Música Bienvenidos todos a un nuevo video de The Genshin Impact, soy mafioso y por fin tenemos noticias del directo de la 2.7, de la versión 2.7 y tenemos bastante información sobre lo que va a venir Ay, por fin, así que vamos a cubrir todo lo que vamos a tener Recordaros que mañana estaremos en directo en Twitch desde las 11 más o menos, 10-11 de la mañana hora española Ay, qué ilusión me hace por fin que sea el live stream Y lo estaremos traduciendo como siempre de español a inglés O sea, no, de inglés a español, eso, sí ¿Veis esta sonrisa? Es porque por fin tenemos noticias en Genshin Impact A ver, yo lo dije hace un montón de tiempo, hice un video al respecto haciendo el nuevo horario que iban a poner Con el retraso del COVID y demás historias Y es que claro, con todo lo que ha sucedido es que era normal que no estuviera el directo ni nada por el estilo preparado Pero, como dijeron hace un montón de tiempo, así que el leak era cierto El día 20 iba a ser el live stream oficial Porque era cuando iban a poder acudir al estudio, grabar la parte que faltaba, sobre todo en China Porque el resto del mundo estaba ya grabado Y entonces así hacer el lanzamiento de la nueva versión ¿Por qué? El día 20, porque el día 31.1 es cuando haríamos el cambio de versión a la 2.7 Por fin, la 2.6 es la versión más larga de la historia Aún estás a tiempo de tirar por Ayaka Madre mía, cuánto tiempo, mil millones de años Así que sí, efectivamente Por fin tenemos las fechas tanto del live stream como del cambio de actualización Lo cual es muy importante Ya que si queréis tirar por Ayaka Aún estáis a tiempo Pero ya queda menos tiempo para poder cumplirlo Y esto significa, como el vídeo que subí ayer Que también los banners, tanto el de Yelan Yelan Xiao Como el de Ito con Kuki Están ya con fecha y demás historias La siguiente y única duda que vamos a ver también a lo largo del vídeo Es entonces qué pasará con las actualizaciones futuras Pero vamos, tiene pinta de que se van a posponer de manera natural Ya que se ha aplazado Todos ha aplazado lo que sería un banner Han dejado el banner de Ayaka un poco más Y todos ha aplazado lo que sería un banner Y parece que no tienen intención de recortar por ningún lado Que van a meter entre pecho y espalda La 2.7 con la duración estimada La 2.8 con la duración estimada Y posponer Sumeru los 22 más o menos días Que ha sido el atraso por todo lo que ha ocurrido en China Lo primero es que felicidades equipo de Hojovers Por haber superado la pandemia Eso es lo primero Y parece ser que, bueno, después de cosas que no quiero hablar Porque ha sido, o sea, no ha sido tan bonito como lo pintan Pero parece que la cosa fluye y sigue adelante Así que siguen trabajando en ello De hecho, tenemos anuncios de la 2.8 Bien tirado el haber anunciado a Heizu a principio de semana Para anunciar el livestream Eso ha enganchado a mucha gente de golpe y porrazo Los que decís que Genshin Impact estaba muerto O sea, literalmente, como siempre Me baso en métricas mías y de compañeros Ha habido un aumento proporcional en todos los canales O sea, me refiero, el juego iba hacia abajo Y hemos vuelto al antiguo peor momento O sea, hemos subido yo, por ejemplo, en Twitch Mi media ha subido 100-150 personas Los vídeos han vuelto a recuperar unas casi 10.000 personas viéndolos ¿Y esto por qué es? Pues porque la gente cuando no hay nada no quiere ver nada Pero con este nuevo anuncio Pues has vuelto a recuperar gente Con Heizu ha vuelto esta gente Y ahora con el anuncio la gente ya tiene al menos un motivo Un objetivo Esto es lo que hacía falta Contar las cosas Es retarde O sea, lo han anunciado súper tarde Lo han anunciado a 24 horas vista Pero ya tenemos noticias Ya tenemos información Así que, livestream mañana Y que lo estaré cubriendo en Twitch Por si no lo sabíais Yo tengo un canal en Twitch Y de hecho, avisaros que estoy haciendo un sorteo De 500 euros, dólares en paquetes de 100 50 pases de batalla Bendiciones lunares Pases de batalla cuando se pueda Y todos los miércoles hacemos el EquipandoSeguidores Como hicimos literalmente ayer Que es un directo de 4 horas Donde analizo cuentas de gente O sea, es que es genial para todos los que preguntáis Así que estamos Road to 100k Se agradece el apoyo A ver qué nos cuenta mañana de la siguiente versión Antes de ver el lanzamiento oficial Dejarme dar un poquito aquí de memes Que es divertido Puso esto en Sin Impact España En plan de anuncios Resultado, concurso, composición musical Tal y yo Pero no me pongas este anuncio A avisar del livestream, maldita sea Sé que sois pésimos en comunicación Y es verdad O sea, comunicación nula Han avisado el livestream a 24 horas Pero bueno En fin Pero es que a veces parece que lo hacéis apuesto Os lo juro Y literalmente a 54 minutos A 29 Que fue poquito después De hecho, una hora Y este poco después Gracias por darnos infos Como lo yo Ahora solo queda saber Cuando el livestream oficial Pum Y aquí tenemos toda la información Del livestream oficial Entonces, pues Maffi pide información Del livestream 2.7 De la salida de versión 2.7 Oyo me es Lo hace 5 minutos después Tal vez soy Oyo me En el Twitter de Genshin Impact España Aún no han puesto nada Pero esto es oficial O sea, esto es de la cuenta De hecho Bueno, me equivocaré Pero creo que es la asiática ¿No? En plan, es la oficial oficial Y es la matriz De la que todo se rige No, es la de Japón Es la de Japón Si mal no recuerdo No, sí, Japón Japón Ya está No he dicho Es asiática Era asiática He acertado He acertado Asiática engloba todos los países Que están en el continente asiático Así que por ende He acertado He salvado por poco Entonces tenemos también El aviso de la actualización 2.7 Lo cual es también bastante importante Si aquí hay mucha información Y muchos leaks de la 2.8 Pero no os confundáis Que todo lo que están avisando O sea, una cosa es una Otra cosa es otra Heizu viene en la 2.8 En esta tendremos el banner de Yelan Que, bueno, ya lo hablamos ayer De Yelan Con Xiao supuestamente Y luego será Ito como 5 estrellas Junto con Kuki y Shinobu Eso será lo que tendremos en la 2.7 En la 2.8 Pues ya se verá más adelante Pero ahí es donde estará Heizu Que lo sepáis Me refiero, ya no es ni leak ni nada Es que está en todas partes Entonces Esto es importante El aviso de actualización de la 2.7 Importa mucho por varios motivos El primero porque nos queda Una semana más ¿No? ¿Una semana más? Sí, porque estamos Están miércoles Sí, una semana más De recibir las recompensas adicionales De las 400 protogemas Que nos están dando Pero Es importante esto Con el cambio del livestream O sea, con el cambio de livestream No, con el cambio de actualización Nos darán las típicas compensaciones De las 600 protogemas De hecho, suelen tardar menos Pero siempre nos dan 600 protogemas Porque son bastante Generosos en ese aspecto Antes que digas nada Sí, son generosos Porque te dan 300 Y luego te dan 60 O algo así Por cada hora que tarden Y aunque lo hagan en 2 horas Te siguen dando el total De las 5 horas Que tenían estimado O algo así era No lo sé No me voy a poner a contar Ahora Estoy nervioso Entonces nada En plan de Pedimos una disculpa Por las inconveniencias Que el aplazamiento De la actualización De la versión Pudiera haber ocasionado El gachapón promocional Del personaje El gachapón promocional De Arma de Viento En otras sensaciones O sea El tema de Ayaka Y el arma Concluirá el 31 de mayo A esta hora Y la cuenta regresiva Con el gachapón Y todo esto Se pondrá después Importante esto de aquí Que os voy a contar ahora Y es que el mantenimiento De la función Colocar de la relaja tetera También concluirá Después de la actualización 2.7 Los viajeros Podrán continuar Utilizando la función Colocar nuevamente O sea Que hasta que venga También esta versión También contaremos Con 5000 De intramora Semanales Es decir Nos queda Esta ya ha sido recogida Y nos quedaría Una más como poco Lo que no sé Si nos lo darán El día 30 Yo entiendo que no Porque lo mismo Ha quedado lo mismo Realmente Porque va a ser solucionado Esa misma semana No lo sé como lo harán Pero desde luego Esto es importante De cara al evento De darle sabor a la vida ¿Por qué? Pues porque si habéis estado Participando en el evento Habréis notado Que solamente podéis Cocinar los platos O están las recompensas Pero A. No tenéis personajes En la tetera B. No habéis desbloqueado La misión de la tetera Y no lo podéis hacer Porque realmente No podéis hacer nada Eso sería lo peor de todo C. Tienes personajes En la tetera Cuya amistad Está al máximo O D. No quieres Esos personajes En la relaja tetera Y los quieres cambiar De cualquier forma o manera Es mal Casi todas de ellas Y si quieres darle Platos de comida A los personajes Que tienes allí Acaso que no tengas La amistad al máximo Lo cual es raro Porque llevan atrapados En un bucle espacio temporal De la eterna versión 2.6 Pues no puedes llegar A disfrutar el evento Porque no puedes darle comida A los personajes Que te interesaría Subir la amistad A mí la verdad Me da un poco igual Porque ya tengo todos Casi al máximo De manera pasiva Así que tampoco es un drama Pero es verdad Que mucha gente Le hubiera gustado Poder hacerlo ¿Qué es lo que han hecho? Solucionar el tema De la tetera De cara a la 2.7 Y el evento Como os dije En su momento Este evento de aquí Va a ser del 14 de mayo Al 7 de junio ¿Por qué? Pues como vaticiné Y como dije en su momento La idea de este evento Es que dure también más En la siguiente versión Es decir Antes de la 2.7 Haber tenido tiempo de sobra Para preparar Los platos que quieras Y completar Lo que es el evento base Y después Cuando puedas colocar Y puedas cambiar A los personajes De la relaja tetera Por el fallo este De las estructuras Que están superpuestas Y demás Ellos no sabían Que iba a ocurrir esto Evidentemente Si no este evento Lo habrían puesto A principios de la siguiente versión Y punto Pero de cara a la 2.7 Vamos a poder hacer cambios En la relaja tetera De esta manera Cambiar los personajes Por los que nos apetezca Darle la amistad Tener en la relaja tetera Completar los conjuntos Etcétera Y de esta forma Pues poder darle El verdadero uso A este evento Que no es otro Más allá Del de mejorar La amistad que tengamos Con nuestros personajes Dentro de la relaja tetera Como os dije Todo esto se hace En dos partes Precisamente Para poder beneficiar A todo el mundo Y que puedan llegar A cambiarlo Así que tenemos Un montón de cosas Muy interesantes Y contamos Principalmente Y con lo que más ¿Esto qué es? Ah no Me asusto Espera ¿Qué? Esto no será el ¿Esto qué es? Esto es de la 2.6 ¿No? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Esto no es nada Esto no es nada Olvidadlo Lo más importante Y lo más interesante Es que ya tenemos El anuncio oficial De la 2.7 Que será mañana Mañana veremos Por fin Cómo funciona Yelan Ya tendremos una fecha precisa También veremos Cómo funciona Kuki Shinobu Veremos qué nuevo mapeado Contamos Porque no sabemos Qué parte de historia hay Bueno Saberlo sabemos Otra cosa es que tú Quieras enterarte Por los links o no Yo los de historia Los esquivo 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 Así que no me quiero enterar Entonces de cara A mañana Eso de la 1.00 Hora española Es cuando será el livestream Como digo Yo estaré haciéndolo en Twitch Como siempre Con traducción instantánea De inglés a español Es un esfuerzo Notorio Así que se agradece Todo el apoyo Que le queráis dar No solamente a reaccionar Sino traducir en vivo Todo lo que hay Si soy bilingüe Y lo llevo haciendo Durante la primera versión De todas que lo hicieron En inglés Que fue la 2.0 Así que lo llevo haciendo Durante 8 versiones ¿No? Se podría llegar a decir Y más Espero hacerlo con todos vosotros Chicos Y bueno Hype Ganas Cosas Como lo dije De cara a la 2.7 Cuando esto Ya es la cuenta Atrás a Sumeru La 2.7 Ya es como Full Hopium Porque ya te anuncié La última versión Que es la 2.8 Y cuando estemos en la 2.8 Estaremos Que nos cagamos las patas abajo De cara a la 3.0 Sonrisas Que se vienen En momentos buenos En Ensign Impact Encima ahora Que en concreto En España Empieza la gente Ya a dejar De estudiar temporalmente Por el tema de verano Y las vacaciones Y estas cosas Si estás trabajando F de Favonius Piensa que yo estoy contigo Todos los días en Twitch Y aquí Esto es mi trabajo Realmente Así que chicos De cualquier forma Si os ha gustado el vídeo Espero que sí Daros like Suscribiros Si no lo estáis Para manteneros informados De más noticias Guías y tutoriales De Genshin Impact Buen viaje Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!